Ok, vamos a ver ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver Y mañana empezamos En la tarde Con los otros himnos sabientistas Que vamos a poner a cantar Cuando vamos a pensar Vamos a poner el rostro de orar Padre nuestro que sea Nuestro santo 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 nombre Que gracias a Dios Que los cuidamos en toda la sabana Y todos los hermanos y hermanas Que estaban trabajando mucho Y que yo quiero decir Gracias a Dios Que estamos aquí En este Adventista vivo Que Dios los cuide mucho Y en nombre de Jesús Amén Vamos a pensar En los himnos sabientistas De los cantos Este primer canto Vamos a cantar Es 282 Sí Cristo tu gran amor Me inspira Cristo tu gran amor Me herida Puesto en luz En un minuto La escuridad Tu verdad Me conduce A la libertad Brilla en mí Brilla en mí Brilla Jesús Danos hoy La luz Será tu gloria Pues tu calor Trae paz y amor Amén Ven como el sol de justicia y misericordia, vinde a Jesús, daos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, a Danilo por tu pureza, examina mi vida, lluvia tu alma, limpia toda tu alma con tu sangre, brilla en mí. Brilla en mí, brilla Jesús, daos hoy la luz que da tu gloria. Nuestro calor trae paz y amor, ven como el sol de justicia y misericordia, brilla Jesús, daos hoy tu luz. Amén. Este otro himno vamos a cantar. Es que ahorita no tenemos la sonido y ya estoy haciendo todo aquí en mi computadora. Este otro himno vamos a cantar. El Espíritu de Dios Garatemi El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para librerar Está aquí para crear, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para librerar Está aquí para crear, el Espíritu de Dios está aquí Quédate en mí, quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Amén En este otro himno, vamos a cantar es Hasta que se vaya este Vamos a cantar el himno Perdóname En este otro himno, vamos a cantar el gran artista Esa que vamos a cantar ahorita Quédate en mí Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí ¿Qué impresionaste ese mar? ¿Cuántas torces están los cielos? ¿Cuántas brillas en el campo puedo ver? Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Merece todo, soberano Dios Con tus obras yo te exaltaré Te daré toda la gloria Así lo mereces hoy Tú eres el gran creador Tú eres el gran creador Tú tienes toda la gloria Voy a cantar con el corazón Lo que tú mereces Lo que tú mereces Lo que tú mereces Toda gloria Y es que tú mereces Todo lo hiciste bien Con tus manos De gran artista Tú eres el gran creador Tú eres el gran creador Tú eres el gran creador Y es que tú Todo lo hiciste bien Todo lo hiciste bien Con tus manos De gran artista Tú eres el gran creador Tú eres el gran creador Soberano Dios Por tus obras Yo te exaltaré Te daré toda la gloria Te daré toda la gloria Si lo mereces Si lo mereces Hoy Y es que tú Todo lo hiciste bien Con tus manos De gran artista Tú eres el gran creador Tú eres el gran creador Te daré toda la gloria Si lo mereces Hoy Te daré toda la gloria Lo mereces Hoy Hoy Amén Amén En este otro himno Vamos a cantar Padre Amado Padre Amado Te agradezco por tus planes Grandes Grandes sueños Tienes para mí Grandes sueños Tú me guías Por las cestas de esta vida A tu lado Nada faltará Yo Te amo Más Que a todo Si estoy débil Tú eres fuerte Y A mi lado Estás Te Te agradezco Te agradezco Padre Amado Por las cestas de esta vida Por las cestas de esta vida A tu corazón Padre Amado Padre Amado Padre Amado Amado Padre Amado Padre Amado Padre Amado Padre Amado Que entre su alma estés mi vida Con tu bendición Amén Esta otra vamos a cantar Esa que podemos hacer Ok, vamos a cantar Por tu gracia y amor Vengo a ti Jesús Quiero rebundar Mi ser Con el gran amor Que encontré En ti Yo sé que todo en mal Manchas que en mí Están Se terminarán Por tu gracia y amor Ven Jesús Llámame tus brazos Quiero estar Siempre junto a ti Y así Volar Tan alto Como un ave Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Con mis ojos Como soy Quiero contemplar Tu faz Conocer Tu amor Quiero ser En ti Ven Ven En mí Pensar En mí Que es llámame Tu Verdad En mí Que es llámame En mí Te amo Y así En mí En mí Por tu gracia y amor Siempre junto a ti Siempre junto a ti Y así Y así Oh Tan alto Como un ave Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Ven 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 Jesús Llámame tus brazos Quiero estar Siempre junto a ti Y así Volar Tan alto Como un ave Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Pues quiero recibir Tu Espíritu en mí Por tu gracia y amor Amén 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 Ahorita venimos hermanos y hermanas Vamos a poner pausa en este video Hasta un minuto Y ahorita regresamos Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Salom. Salom. Amen. Vamos a cantar. Gracias. 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 Como Jesús. Como Jesús. Como Jesús. Como Jesús. Gracias. 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 Gracias.